Ven, estamos ya cansados de viajar Con mucho frío, hambre y ganas de llegar Ven, andamos tanto y quiero descansar Con unas brazas para calentar y dar Tanto viajar y al fin a descansar Tanto de andar y al fin a nuestro hogar Tanto viajar y al fin a descansar Tanto de andar y al fin a nuestro hogar Panam, chalatalakana, bumi, paraparakana, lokam, madera liana, kalamete Tura, marikarikil, vekam, chiragatil, maritiratirakil, gadvigrati Ahora grito mi tierra ya que hermosa nuestros pies Vida mi tequila que me estrenas, te la enrogez Trame mis huaraches también, tú salí mi piel Vona vida, tú salí, tú salí, tú salí, tú salí Tura, marikarikil, vekam, chiragatil, maritiratirakil, gadvigrati Tumba min de reba, ropa mir laba, 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 roizi be laja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.